¡Tranquilo, Lucho! No, 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 hicimos fútbol y yo creo que yo trabajé miércoles y jueves con los jugadores, lunes, martes, miércoles y jueves, y bueno, yo creo que para este partido son esos 18. ¿Tenés definido la dimensión y la titular todavía no? Tengo dudas, tengo dudas. Lo vi muy bien, con una gran predisposición para el trabajo, han trabajado muy bien desde el lunes a hoy, hoy fue un trabajo más corto, pero han trabajado muy bien. La verdad es que lo vi muy bien. Sabemos que jugamos con todo un rival difícil, un equipo como Vélez que tiene muy buenos jugadores, pero bueno, estamos bien, estamos bien. Y esperando que llegue el área del partido. Sí, un poco de ansiedad, pero la normal. Los jugadores están tranquilos, yo estoy tranquilo, estamos esperando el área del partido para jugarlo. No hay que jugarlo antes, hay que jugarlo cuando llega el momento. Lo importante es no jugarlo antes, jugarlo en el momento que empieza. Lo fundamental es tratar de, yo tengo que tratar de trabajar, como dije el día de la presentación, tratar de ser un equipo corto, un equipo contundente, un equipo que presione en todos los sectores del campo y un equipo que juegue bien. Eso es lo que estamos buscando, lo que buscamos entre miércoles y jueves. A un entrenador le preocupa a todos siempre. Que el equipo funcione como equipo. Porque un jugador no va a, el equipo va a funcionar, si funciona el equipo, un jugador no va a salvar a todos. Y si el equipo funciona bien como equipo, va a salvar a todos. Hay que tratar de jugar el partido, como se debe de jugar. Y bueno, lo que deciden adentro del campo son los jugadores, y le tengo mucha fe. El Racing es un gran, vamos a tratar de ganar el partido. Yo siempre quiero que mis equipos ganen.